Baila de mambo, 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 salsa Manos a levanto los brindes Baila de mambo, 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 salsa Manos a levanto los brindes ¡Ey! 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 ¡Oigalo! ¡Mambo, mambo, 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 mambo! Los reyes de la disco Los reyes de la disco Los reyes de la disco ¡Zumba! Pide lo que quiera que yo te lo daré Pide lo que quiera que yo te lo daré ¡Ey! Si tú quieres bailar conmigo, mambo, salsa Solo tienes que botar de la danza Y como Celia tienes que tener tu voz Sentir a ver el trago de tu lado ¡Ey! 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 Vaila de mambo, 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 mama ¡Baila de mambo, 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 salsa Manos a levanto los brindes ¡Ey! 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 Pide lo que quieras que yo te lo daré Pide lo que quieras que te cumpla ese rey Ven conmigo, ven súbete a mi coche Que nos vamos para Bariloche Manos arriba, mi gente bailando, mi mambo La cosa es mucho caliente Danza mambo, estamos ready Vamos a pasarla bien sabroso, celebrando bien feliz Sigue, sigue, sáquese tu pao Que yo vengo activao Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Baila mi mambo, 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 salsa Manos arriba, todo triste Hey, hey, hey Baila mi mambo, 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 salsa Manos arriba, todo triste Hey, 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 hey Voy abajo Acorda bien philipo, mambo, 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 mambo Hey, 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 hey Mombo, mambo, mambo Hey, 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 hey � me mambo, 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 mambe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!